¡Hola a todos! ¡Soy BlankCovermaster y el día de hoy les damos el capítulo número 1098 de One Piece, Kaiso Kwoni Orewanaru! Este capítulo nos hace sentir de que Kuma Oda se levantó con el pie correcto y dijo voy a hacer sufrir a Kuma aún más Aún me quedan dos o tres capítulos antes del 1100 Kuma ha estado sufriendo bastante durante estos flashbacks No solamente ahora Jeannie fue capturada por un tenribito Tuvo un hijo con un tenribito Quedó enferma Fue expulsada de María Joa Terminó viajando hasta Sorbet con sus últimos alientos Debido a que el mismo Sol la mata porque la estaba convirtiendo en una costra azul Toda su piel se endureció Tenemos de que Kuma no logró llegar a salvarla La última comunicación que ella tuvo fue para disculparse Para pedir que lo cuidaran Y cuando él supo que estaba fuera de María Joa Fue por ella Y no alcanzó a escuchar Que ella le declaró su amor una última vez Eso fue brutal Termina encontrándola Obviamente Fue una escena muy fea Pero encuentra a Bonnie Y la empieza a cuidar Y vemos que Ella también Tiene la misma enfermedad que su mamá Aunque al final de cuentas no es tan fuerte Como lo que le pegó a Genie Aunque muchos van a decir Si Pero el problema es de que Genie Tuvo que estar directamente bajo el Sol Durante mucho tiempo Para poder llegar a Sorbet Y además no sabemos cuánto tiempo Ella estaba enferma Con los tenribitos Lo cual tienen razón Simple y sencillamente también puedo decir De que Genie es más fuerte Por naturaleza Y una tenribito Lo cual nos pone en perspectiva De que posiblemente Para que fuera más irónico Hay dos personajes Que podrían hacer esto Súper cruel Una Todos quieren de que sea Al final de cuentas Jay García Si Puede ser Porque muchos han hecho La comparación De que Si llegas a ver En este caso A Lushioni Te va a dar una enfermedad Incurable Fatal Lo cual cuadra Con lo que le pasó a Genie Y obviamente Lo que estaba teniendo Bonnie Pero El otro Que siempre se ha mencionado Puede ser Fitgerland Por el color de cabello Y que fuera una mezcla Entre El color de Genie Que no sabemos Que si es rosa o no Y el de los Fitgerland Que puede ser rojo Y podría ser una combinación O una degradación Del color A rosa Explicaría El por qué Acaíno estaba Tan ansioso De poder recuperar A Bonnie Porque antes de esto No se sabía bien Y no cuadraba En realidad Porque escapó O porque estaba Tan asustado Aunque Hay alguien más Que puede estar en escena ¡Charlos! Si Literalmente Charlos Podría ser El que tuvo a Genie Lo cual sería Brutal Porque no solamente Luffy lo golpeó Cuando estaba En el Sauvody Bonnie Terminó salvando A Zoro De la repercusión De los Tenryubitos Debido a Charlos Es un problema Ahí Hay que ver Qué va a pasar Porque al final De cuentas Uno de los Dades importantes Que se ha mencionado Bastante Y que en realidad No sé Quién tenga la razón Es Dragón No parece ser Que hayan gastado Todos los recursos Para salvar a Genie Y uno diría Sí pues Para poder salvar A su comandante Van a ir todos A María y yo Y la van a rescatar No fue como lo vimos En este capítulo Y sí Yo entiendo Lo que van a decir Y yo estoy con ustedes Tácticamente Es una pésima idea No estaban con los recursos No tenían el poder Para hacerlo Y actualmente Cuando volvió a pasar Que terminaron yendo Los líderes revolucionarios Fue una historia Completamente diferente A lo mejor Ese mismo efecto No pudo haberse Generado Anteriormente Pero También da a entender De que Dragón está dispuesto A perder gente Por el bien mayor Cosa que no haría Luffy Ahora Vi muchos comentarios Con respecto a esto Y tiene sentido Si Genie No se hubiera Enfermado Y lo hubieran liberado Posiblemente Se hubiera Coaladido Con Lo que pasó Con Fisher Tiger Y la pudo haber salvado Ahí Ok Muchas cosas Que estamos viendo Aquí Pero en realidad El punto sería Al final de cuentas Bonnie Actualmente La que estamos viendo Tiene Cinco años Y faltan siete Para llegar al punto De la historia actual Lo cual Nos pone De que En máximo Tendría Doce años Bonnie ¿Cuál es el problema? El problema Actualmente Es Que no sabemos En realidad Si la enfermedad La mató O no La teoría Es de que Si Posiblemente La mató Y todos quieren De que Bonnie Sea un clon De la verdadera Bonnie Y que las memorias Que tiene Se las traspasó Kuma Con la Pau Pau Food Ahora El problema Es de que Ya todos Van a ser Clones Y eso No me gusta Pero podría ser Cuadra La otra Que me gusta Muchísimo Más Y que Para mí Sería más Poético Para Kuma Kuma Había mencionado Que puede expulsar Enfermedades Pero siempre decía Una enfermedad Leve Pequeña Si él Empuja La enfermedad De Bonnie Y se la pone Posiblemente El hecho De que Vegapunk Lo estuvo Haciendo Un cyborg Es Para reforzarlo Y Quitarle Las partes Que estaban Siendo afectadas Por La enfermedad De Bonnie Lo cual Sería Completamente Poético Bonnie Sabría Que Su papá Murió Por ella Literalmente Se convirtió En lo que es Actualmente En un pacifista Para salvarla Lo cual Cuadra Y explicaría El por qué Estuvo Llorando Hay muchos Detalles Con respecto A la fruta De Bonnie No hay que Meternos En ese Tema El punto Importante Es este No hay que Poner Las reglas Actuales Del mundo En el que Estamos En el mundo Ficticio No sale bien Las cosas No lo hagan Disfruten De la historia Y hablando De eso Solamente Me queda Decir Lo que pasó Con el manga En el cual Se ve Sucio Sin terminar Si parecía De que Iban a ser Falsos Pero Más que otra Cosa No le veo Problema Como dijo Un amigo Cuando lo leí Y lo vi De esa forma Los paneles En donde Se necesitaba Ese Detalle Y que solamente Estaban los bocetos Irónicamente Quedaron Con Kuma Perdiendo Poco a poco Más la razón El hecho De que se viera Más distanciado De todo Lo que estaba Dibujado Porque había paneles Buenísimos Muy bien dibujados Y otros Que les faltaba Detalle Curiosamente Muchos de esos Era donde Estaba Kuma Y estaba molesto Y estaba peleando Y estaba viendo Lo que le pasó A Genie Cuadra Podría Justificarse Yo Al final de cuentas Diría Guarden Estas hojas De capítulos Porque cuando Los lleguemos A sacar En En lo que es La versión Del manga Ya la establecida Lo van a arreglar Nunca vas a ver Estos bocetos Ya en la edición Final Así que Simplemente Hay que guardarla Vamos a tener Descanso La próxima semana Y volvemos Pero esto nos pone En perspectiva Lo siguiente Si Bonnie De verdad Tiene 12 No la van A matar No lo van a matar Van a encontrar La manera De que sea salvada Obviamente Está en camino Koeman Todos esperan Que eso sea Si no Puede llegar A ser simplemente Alguien de los que Esté ahí O que la pelea De Zoro Se abarque Y dé oportunidad A que pueda escapar Cualquiera de estas Puede ser capaz Sin embargo El punto El punto es ese Si ella Va a ser salvada Porque veo Dificilísimo De que acabe A Bonnie O puede ser revolucionaria O puede irse Con Luffy Cualquiera de las dos Yo siempre quise Que Bonnie se uniera A los bomberos de paja Pero El punto sería Puede también Unirse a los revolucionarios Tiene todas las memorias De Kuma Pero Es lo que ella Hubiera querido Y eso Le va a dar La victoria Porque Ella también Vio como Terminaron diciendo No No vamos a ir Tras ella Vamos a tener Que dejar Que el tiempo pase Y terminó Llegando Donde Ginny Escapó sola Y Enferma Y murió Lo cual Obviamente Devastó a Kuma Lo cual podría Ponerse en perspectiva Desde el Desde el punto En el cual Kuma fue Traicionado Todo lo que Él esperaba Que sucediera Gracias Al ejército Revolucionario No cedió Y lo más Sinónico Es de que Él no quería Tener un hijo Porque sentía Que iba a ser Un problema Con los El rubito El problema De todos modos Llegó Así que A Kuma Lo han apaleado Y lo van a seguir Apaleando En el siguiente capítulo Estoy seguro Pero Considerando Que todo el mundo Quería que hubiera Un cabin boy Dentro De los bomberos De paja Y querían que fuera Momonosuke Nunca me gustó Momonosuke Bonnie Si la veo capaz Ahora el problema Sería la edad Con respecto A la interacción Con algunos Mujigara Aún así No le veo problema Oda lo puede arreglar Si por ejemplo Se le pasa de mano A Sanji El querer coquetear Bonnie se puede hacer Super 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 mayor Y hacerle caso Y va a dejar De hacerlo Y eso es todo Recuerda que Si te gustó El video Hace me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga diciendo Gracias Y hasta luego Música 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 Música